Hola chicos, aquí Tutuammer estamos en un nuevo video para el canal y esta vez hablemos de el ejército antiguo Este no es cualquier evento, es un evento único de un crossover entre Terraria y Dungeon Defenders 2 Para iniciar este evento debes encontrar al tabernero que encontrarás tirado por ahí en el mundo Después de derrotar al devoramundos o al cerebro de Cthulhu según sea tu caso Y le comprarás el cristal eternia junto a el soporte del cristal eternia Debes colocarlos en un terreno plano de al menos 125 bloques y al menos 10 bloques de espacio libre entre el suelo y el techo si es que hay uno El soporte debe estar más o menos en la mitad de esos 125 Durante este evento el objetivo es defender el cristal eternia de los enemigos que irán apareciendo a través de dos portales por oleadas Si destruyen el cristal el evento se acaba y pierdes Y además durante este evento tendrás el efecto shock creativo que no permite que destruyas o construyas ningún bloque Este evento tiene 3 niveles y cada uno cuenta con un nivel de enemigos y un mini jefe El primer nivel antes de derrotar a un jefe mecánico El evento consta de 5 oleadas y aparecerán bichos como el duende etéreo El duende etéreo bombardero Lanza jabalinas etéreo El guiberno etéreo Con estos voladores hay que tener cuidado ya que suelen ser muy rápidos y escurridizos El esqueleto activo Y como mini jefe El mago negro Contando con una de las mejores animaciones del todo del juego Este aparece en la oleada 5 de nivel 1 Aunque también aparecerá durante el nivel 2 y 3 Este tiene 3 tipos de ataques llamativos Llegando a curar a los bichos, invocar bichos y arrojarte energía oscura como bombas Puede dejarte la máscara de mago negro El trofeo de mago negro El escudo de escudero La bufanda de aprendiz La mesa de guerra El estandarte de la mesa de guerra Huevo de dragón Y el huevo de gato La famosa mascota de Make En modo experto cambian algunas probabilidades Y adicionalmente puede soltarte la reliquia de mago negro Y el libro de mago negro Pasemos al nivel 2 Después de derrotar al menos a un jefe mecánico El evento tendrá 7 oleadas Saldrán los enemigos mejorados Y algunos más como el kobold El drakin El planeador kobold Cuidado con estos Y la bestia marchita Y como mini jefe de este nivel Tenemos a el ogro Aparece en la oleada número 7 O en la 5 y 6 del tercer nivel Se suelta La máscara de ogro Rodela de cazadora El cinturón de monje El libro de la sabiduría infinita El fénix fantasma La marca del infierno El octópodo adormilado La guja terrible El huevo de criatura El trofeo de ogro Y en modo experto Te soltará la reliquia de ogro Y el garrote de ogro Pasamos al nivel 3 Después de matar al golem Serán 7 oleadas al igual que el nivel 2 Además de una considerable mejora estadística A todos los enemigos anteriores Y añadir una larva voladora Aparecerá Betsy La mini jefe dragón Es una banda Te soltará el trofeo de Betsy La máscara de Betsy Alas de Betsy Dragón volador Muerte aérea Ira de Betsy Furia del dragón celestial Y en modo experto Te soltará La reliquia de Betsy Y el huevo de Betsy Y con esto Finalizamos el evento Pero ahora Dirás ¿Cómo rayos vamos a derrotar A estos bichos Sin una zenith? Excelente pregunta Porque para eso Es el calvo borrachín Y si Puedes brindar una chevechita Con este calvito A finalizar cada oleada El cristal Te soltará Algunas medallas De defensor Que podrás utilizar Para comprar Invocadores de sentinelas Al tabernero En cada nivel del evento El tabernero Te venderá Una versión mejorada De invocador En el nivel 2 Y 3 Te vendrá armaduras Que también Comprarás Con medallas de defensor Quizá notaste Que todos los enemigos De la invasión Al morir Soltaban unas gemitas verdes Llamadas Mana etéreo Y es lo que utiliza Para poder invocar A todos los sentinelas Y debo decir Que no se recomienda Iniciar el evento Después de haber matado Al de Boramundos O al cerebro de Cthulhu A pesar de poderse hacer Esto porque su dificultad Recomienda mínimamente Armadura fundida Y ahora si Esto fue todo Sobre el ejército antiguo Te invito a ver Todos los demás videos Sobre cada evento De Terraria Como el eclipse solar Y la luna de sangre Chau chau